Mira, un buen día, un buen día recibes una llamada y se acabó todo. Esa persona querida, esa persona amada, ese familiar tuyo, termina falleciendo. Y tú pudiste haber evitado tener que incurrir en un gasto enorme para el que ningún integrante de la familia tiene dinero. Tienes un familiar que ya pasa los 50 años y que tú sepas que eventualmente puede tener alguna situación difícil que tenga que enfrentar. Mira, no vale la pena, no vale la pena no invertir en un seguro, en un seguro de sepelio que te va a proteger ante una situación muy difícil. En Estados Unidos un servicio de funeral oscila entre los 12 mil, 15 mil dólares. ¿De dónde vas a sacar esa plata? Si yo te pido en este momento que reúnas 3 mil, 4 mil dólares, ¿los tienes? Imagínate tener que reunir 12 mil, 15 mil dólares. Por el amor de Dios, ¿de dónde sacas la plata? Tú, Rodrigo, tú, Susana, tú, Juan Luis, ¿qué vas a hacer? Por el amor de Dios, tú, Catalina, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena no invertir. En un seguro de sepelio, en inglés se denomina final expense, no vale la pena, yo sé por qué te lo digo. Me ha tocado trabajar con tantas familias que no saben qué hacer en ese momento. Solamente el opening and closing, que es abrir el hueco y cerrarlo, cuesta 1.650 dólares. Por ley, de acuerdo al condado de Miami-Dade, para que tengas una idea de lo que cuesta. Una vez que un cuerpo entra a una morgue, son 7.000, 8.000 dólares todo el servicio de funeral, digamos, ¿no? De preparación del cuerpo. ¿Tienes idea lo que es no contar con ese dinero? Y eso, independientemente de que lo vayas a cremar, ojo, independientemente. Ya lo tienes que pagar igual. Si tienes la oportunidad, unos pesitos, te va a costar unos pesitos, unos pesitos, va hasta los 85 años. Si tuvieras un familiar de 72, 73, 75, 80 años, que tú sabes que en cualquier momento el Señor lo puede llamar a su presencia. ¿Por qué vas a descuidar esta opción de comprar un seguro de sepelio? Llámame, yo soy Miguel, yo te voy a dar una mano. Mira lo que te tomó venir hasta este país, has inmigrado, estás cumpliendo tu sueño americano. Y de repente te ves en la obligación, en la necesidad de tener que invertir 15.000 dólares y mucho más en un sepelio, en un funeral. No vale la pena, no vale la pena. Yo sé por qué te lo digo, no vale la pena. Es retroceder, es retroceder, es retroceder. Llámame, yo te voy a ayudar a resolver este problema. Vamos a ver la edad de la persona, los medicamentos que está tomando, cualquier enfermedad que haya tenido, ninguno de esos elementos, esos tópicos, es un impedimento para que obtenga un seguro. Y tú salgas beneficiado y puedas dormir, dormir en paz, sabiendo que tu ser querido tiene un seguro de sepelio ante cualquier eventualidad. Ante esa llamada telefónica que en cualquier momento aparece y te dicen que tu ser amado, ha pasado a la presencia del Señor. Llámame, te estoy dejando todos los vínculos para que te comuniques conmigo. Yo soy Miguel, desde acá desde Highland Beach, yo vivo en South Beach. Llámame y contáctate conmigo, yo te voy a ayudar. Yo trabajo para una de las más grandes compañías americanas y representamos a más de 20 carriers, compañías de seguro que tienen 150, 160 años trabajando en el país. Las compañías más importantes de este país. Yo soy Miguel, llámame, 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 que yo te voy a dar una mano, ¿ok? Chao, chao, adiós.